Música Soy Abraham Coronel León, tengo 16 años, mido 163 y actual menstrual de bachillerato. Soy originario de la Paz Bajaco de Panasur y tengo una fisiología que me rige a lo largo de mi vida. La clave del éxito es la disciplina, muchas gracias. Hola, tengo 21 años, mido un 80 de estatura y actualmente estudio la carrera de Ingeniería en Desarrollo y Negocios. Algo que tengo en mente es que siempre hay que soñar más alto de lo que quieras lograr. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Manuel Alvarado Herrera, tengo 22 años de edad, mido un metro con 81 centímetros y estudio la licenciatura en Derecho. Dedicación, constancia y perseverancia son las claves del éxito. Muchas gracias. Mi amigo Fuente, mido un 82, actualmente estudio licenciación en Cultura Física, mi edad es de 20 años. Caerse está permitido, pero levantarse siempre es obligatorio. Muchas gracias. Mi nombre es Pablo Alejandro Laché García, tengo la edad de 18 años, estudio la licenciatura en Turismo Alternativo y mi estatura es de un metro con 85 centímetros. Recuerda, si crees que ya no puedes, mira al frente, ponte fuerte e inténtalo de nuevo. Carisma y determinación me identifican. Soy Alan Aguilar, actualmente estudio en la preparatoria, tengo 17 años, mido un 69. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Edgar Alejandro Núñez Sagraz, tengo 17 años de edad, mido un 83 de estatura y actualmente estudio en el bachillerato. El esfuerzo y la dedicación de cada persona es lo que nos hace únicos en esta vida. Gracias. Si nunca hay que esperar al éxito, él te sorprenderá. Hola, soy Roy Cadena, tengo 23 años de edad, mido 1.75 de estatura y estudio la licenciatura en Arquitectura. Gracias. Hola, soy Jonathan Zamael Mesa Aguilar, tengo 21 años de edad, mido 1.71 de estatura y estudio la licenciatura en Cultura Física. La vida nos enseña cosas buenas y malas, en nosotros se está diferenciando una de la otra. Gracias. Hola, mi nombre es Francisco Acosta, tengo 18 años de edad, mido 1.72 de estatura, actualmente estudio en el bachillerato y... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!